muy buenas en este vídeo vamos a explicar las etapas finales de la respiración celular cadena transportadora de electrones y finalmente la etapa de mayor producción de energía la fosforilación oxidativa durante las rutas catabólicas los nutrientes energéticos se oxidan completamente y al hacerlo producen energía de la que sólo una pequeña parte es en forma de atp la mayoría de la energía generada durante la degradación se almacenan los transportadores de electrones nadh y faz para que estas rutas no se detengan y continúen generando energía esos nucleótidos deben reciclarse y volver a su forma oxidada lo harán en la cadena de transporte electrónico qué es la cadena de transporte de electrones es un conjunto de complejos proteicos localizados en las crestas mitocondriales es decir son parte de la membrana interna de la mitocondria o de la membrana plasmática en el caso de prokaryotas los complejos se organizan según un gradiente de potencial de óxido reducción potencial redox es decir primero se sitúa al complejo con mayor facilidad para acceder electrones y por tanto con mayor nivel energético en este lugar tendremos al complejo 1 conocido como complejo de la n adh deshidrogenasa en un nivel de energía inferior estaría el complejo 2 la succinato deshidrogenasa única encima del ciclo de crepes asociada a la membrana con un potencial redox inferior se sitúa el complejo 3 llamado complejo del citocromo b c1 y finalmente en el nivel energético menor encontramos al complejo 4 citocromo c oxidasa que en el caso de una respiración aeróbica será el encargado de reducir el oxígeno la cadena transportadora se completa con la obiquinona y citocromo c dos moléculas que actuarán como transportadores de electrones móviles entre los complejos proteicos los electrones van pasando de un complejo a otro de menor nivel energético es decir a favor de gradiente de potencial redox con la energía liberada a todos los complejos excepto el complejo 2 bombean protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana veamos con más detalle este proceso lo primero que sucede es la oxidación del n ad y el faz pero a distinto nivel de la cadena de transporte el n adh procedente en su mayor parte del ciclo de crepes se oxida al ceder sus electrones al grupo prostético del complejo 1 el faz que forma parte intrínseca del complejo 2 se oxida cuando cede sus electrones directamente a la obiquinona en segundo lugar una vez que los electrones se han incorporado a la cadena se inicia su transporte al resto de complejos recorriendo exactamente la misma ruta en ambos casos de mayor a menor potencial redox tanto si los electrones proceden del n adh como del faz al tiempo se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana utilizando la energía liberada con el transporte de electrones el bombeo de protones tiene lugar a tres niveles complejo 1 complejo 3 y complejo 4 pero el complejo 2 no es una bomba de protones tercero los electrones que llegan al complejo 4 son cedidos a una molécula de oxígeno se produce la separación del oxígeno molecular y la unión con protones de la matriz mitocondrial para formar una molécula de agua por último la fosforilación oxidativa etapa que tiene lugar a nivel de la atp sintasa otro complejo proteico de la membrana mitocondrial interna el bombeo de protones acoplado a la transferencia de electrones generó una diferencia de potencial tanto eléctrico como químico a ambos lados de la membrana mitocondrial es decir debido al aumento de la concentración de protones en el espacio intermembrana se estableció un gradiente electroquímico según la teoría quimiosintética elaborada por el premio nobel michel este gradiente de protones se utiliza para generar atp los protones sólo pueden regresar a matriz mitocondrial a través del canal iónico de la atp sintasa se moverán a favor de gradiente de forma que este complejo aprovecha la energía generada por el flujo de los protones para unir fosfato inorgánico al adp y formar así atp recuerda la oxidación del faz moviliza menos protones hacia el espacio intermembrana que los protones que movilizará el n adh por tanto la cantidad de energía producida será distinta concretamente a partir del fase producirán dos moléculas de atp mientras que a partir del n adh se producirán tres moléculas de atp no te pierdas el siguiente vídeo donde analizaremos el balance energético global de la respiración aerobia partiendo de la molécula de glucosa y hasta aquí la descripción de cómo se produce la energía durante las últimas etapas de la respiración celular aerobia hay mucho más en aprendo en casa